Gracias por continuar con nosotros, este segmento es dirigido para todos ustedes papás y mamás que ven compartiendo con vos, hoy estaremos hablando sobre algo que creo que nos pasa a muchos que tenemos hijos e hijas menores de 10 años o puede ser de 6 años y es que cuando estamos conversando con nuestra pareja, con algunos familiares o amigos y los niños están cerca muchas veces interrumpen las conversaciones, ¿a qué se debe esto? ¿Y qué podemos hacer los papás? Bueno, estar con nosotros la doctora Viera Girón, quien es especialista en medicina integrativa para hablar sobre este tema, gracias doctora por estar con nosotros, realmente creo que es un tema importante y a veces sentimos que a lo mejor no merece mucha atención, pero es importante saber qué hacer, primero empecemos hablando si hay un factor en esto que tiene que ver con que los niños quieran preguntar o hablar o participar de las conversaciones de adultos. Bueno Margini, buenos días, muchas gracias siempre por invitarme a este espacio tan importante de difusión de información para los padres de familia, efectivamente hay muchos escenarios en los cuales los padres de familia siempre son interrumpidos, digamos un ejemplo, yo estoy en un centro comercial, me encuentro una amiga, estoy con mi hijo, mi hijo me interrumpe o me encuentro con un papá en el colegio o simplemente me está entrando una llamada y el niño empieza a estar preguntándome, interrumpiéndome constantemente. La verdad los factores pueden ser multifactoriales, hay que ver por qué el niño está demandando esta atención y por qué el niño está presentando esta conducta y por qué constantemente quiere prestar nuestra atención. Primeramente los niños cuando están interrumpiendo lo expresan de forma verbal, pero a medida que el padre de familia no le hace caso, esos llamados de que el niño está interrumpiendo de forma verbal, empieza a generar otros recursos o otras estrategias para que el niño pueda llamar la atención del padre, como por ejemplo ha pasado que los niños empiezan a moverle, a jalarle la chaqueta al papá o a jalarle la blusa a la mamá o se agarran de la falda de la mamá o del pantalón y si ven que no hay resultados, pues recurren a otras estrategias más fuertes como es el llanto o simplemente se tiran al suelo. Ya entonces hay que ver efectivamente qué es lo que está pasando con el niño y por qué el niño está repitiendo este tipo de conducta. También entra en juego qué es lo que está pasando en casa o qué está pasando en el colegio, por eso es importante determinar la causa del llamado del niño, porque el niño está constantemente llamándome atención. ¿Y qué podemos hacer? Bueno Margini, una de las cosas que a mí me gusta mucho es gestionar a nivel emocional con los niños, generalmente los niños que más problemas tienen con esto son entre las edades preescolares y las edades escolares, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre recomiendo a los papás es, digamos, hablarle al niño, bajarse hasta los ojos del niño y decirle, espérame un minuto, por ejemplo. Pasa el minuto y si nosotros los adultos estamos hablando, recurrir al niño y preguntarle qué es lo que le pasa, porque es importante que el niño aprenda a esperar, al tener el tiempo en espera, porque obviamente esta situación de que constantemente está interrumpiendo al adulto no solo va a estresar al niño, sino también al adulto. Y muchas veces los papás se desesperan con estas situaciones, ¿verdad? Recurren a los castigos y los regañan, sí, o en dado caso hay papás que castigan físicamente. Entonces, si el niño, digamos, ya usted le dio el tiempo de espera de un minuto y el niño sigue insistiendo en interrumpir la conversación, es importante la expresión corporal. Darle seguridad al niño, ponerle la mano al niño o apretarle la mano al niño o ponerle en el hombro del niño la mano del papá o de la mamá para darle seguridad y confianza al niño, ¿verdad? Ya si vemos que esto tampoco no funciona, entonces podemos ya también el tiempo de espera, pues, girarnos y hablar con él directamente para ver qué es lo que está pasando. Muchas de las veces el hecho de interrumpir constantemente las conversaciones de los adultos también tiene que ver cómo nosotros estamos gestionando esto entre los adultos. Si yo soy un papá y una mamá que el niño me está comentando alguna cosa y yo estoy interrumpiendo constantemente también como adulto la conversación del niño, pues los niños, como ya lo hemos hablado en los programas anteriores, repiten las conductas por imitación de los adultos. ¿Y qué pasa si nosotros, bueno, identificamos que el niño quiere atención, que por eso está siempre llamándonos mientras estamos conversando con otra persona? En ese momento, bueno, luego de hacer todo lo que nos explicó, si no funciona nada de esto. Bueno, si ya no funciona ninguno de los recursos que en casa estamos tratando de implementar, porque esto es un mal hábito, ¿verdad? Pero si estos recursos ya no son suficientes para nosotros, lo más importante es poder recurrir a un psicólogo infantil que nos dé herramientas para que nosotros podamos gestionar esto en casa, ¿verdad? Y la conversación con ellos también. Exactamente, y hablar mucho con ellos. También hay el juego, podemos recurrir al juego con muñequitos y explicarles más o menos cómo pueden ser los roles y cómo debe ser el comportamiento para formar un nuevo hábito en el niño. Guau, Viera, realmente me gusta siempre conversar sobre esos temas porque soy mamá y a veces uno tiene tantas dudas, tantas preguntas sobre la crianza de los hijos e hijas. Y qué bonito contar con vos, que siempre nos traes excelentes consejos. Agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado lo mejor en otra edición. Podemos abordar o ampliar más este tema para que usted también, bueno, pueda compartir con nosotros y también comentar el tema a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Entonces, hacemos una pausa comercial, regresamos con rifa de boleto para que usted vaya al cine el día de hoy. Ya volvemos.